por Alianza País, María José Carrió. Este tema no es un tema menor, este tema trata sobre la violencia al pilar fundamental de la familia ecuatoriana que somos las mujeres. Este tema trata sobre la naturalización de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, en la vida diaria, en los trabajos de las mujeres y más grave aún, en sus hogares. Este tema trata sobre la imposibilidad de generar un sistema anteriormente que visibilice las responsabilidades del Estado en cuanto a preservar la vida de las mujeres y de sus hijos. Señor Presidente, para mí este tema ha sido un tema importantísimo. Sin duda, las mujeres que estamos en este Parlamento representamos la aspiración de la mitad de la población del Ecuador. Sin duda, las mujeres que estamos en el Parlamento tenemos que poner nuestra voz en alto y decir basta a la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres, Presidente, no sólo la vivimos desde el punto de vista de la violencia física, la violencia contra las mujeres también ha estado presente y aceptada en la sociedad ecuatoriana, en las distintas formas de construcción de la sociedad a través de los acuerdos políticos y de la invisibilización de la mujer como una actora en el ámbito político. Tal es así, Presidente, que tengo cifras absolutamente alarmantes que hablan no de los asesinatos de las mujeres, sino de la imposibilidad de las mujeres de participar en los ámbitos políticos, porque las organizaciones políticas no son parte de esta construcción de una sociedad equitativa y justa. Si vemos, la participación de la mujer ha ido creciendo y por supuesto que hay que visibilizar y aplaudir lo hecho en estos últimos 10 años en los cuales la mujer aquí en el Parlamento y en los grandes estamentos de la vida pública, Presidente, han tenido un avance importantísimo. Funciones del Estado con juezas por primera vez en la historia en la Corte Nacional de Justicia, por primera vez en la historia las diferentes organismos del Estado y esta, nuestra casa, la propia Asamblea Nacional, de manera reiterada desde el 2008 con la participación de más del 40% de mujeres. Pero eso no es suficiente. El Estado ecuatoriano debe transformarse desde sus propias simientes. El Estado ecuatoriano debe transformar la estructura desde la casa pequeña, que es la Junta Parroquial. Pero ¿cuáles son las cifras, Presidente, de la Junta Parroquial? ¿Cómo fueron las candidaturas en el 2014? Presidente, esto es absolutamente grave. Si vemos las vocalías de Juntas, los candidatos, las candidatas mujeres fueron 8.037, candidatos hombres 10.000. Pero la cifra se distorsiona más aún cuando en las prefecturas. ¿Saben cuántas mujeres fueron postuladas por sus organizaciones políticas? En el 2014, para ser electas, apenas 16 mujeres a nivel nacional. Ni siquiera una por provincia fue postulada para la prefectura. ¿Y saben cuántos hombres se postularon para la prefectura en el 2014? Cien hombres. Cien hombres. Esto significa que el 86%, más del 86% de las organizaciones políticas, en su representación, pusieron a hombres. Presidente, y en lo que tiene que ver con alcaldías, ¿saben cuántas mujeres alcaldesas hubo en el 2014? 147 mujeres. Pero ¿saben cuántos hombres hubo? Candidatos a las 221 alcaldías en el Ecuador. 1.054. 1.054. ¿Cómo rompemos las estructuras sociales de discriminación de la mujer en el ejercicio pleno de la política, presidente? Si todavía existe violencia política contra las mujeres. Si la voz de la mujer no puede escucharse en los consejos cantonales. Si la mayoría de alcaldes son hombres. Y los resultados, fíjese, presidente, los resultados son claros. De las autoridades electas. En prefecturas fueron electas 2 mujeres y 21 hombres prefectos. En alcaldías fueron electas 16 mujeres y 205 hombres electos. Es imposible, presidente, hablar de una verdadera equidad de género, de un respeto a la mujer, si no rompemos, presidente de la comisión, las estructuras de exclusión y marginación del ejercicio político de la mujer en el Ecuador y en la política local. ¿Por qué? Después buscamos la solución. Estamos de acuerdo que debe haber un sistema de atención inmediata a la mujer violentada. Sí, y hay algunas personas que dicen que deben ser los consejos cantonales. Pero las estadísticas me dicen que apenas tengo 16 mujeres, en este caso alcaldesas. Y lo que ha pasado es que las juntas de protección de niñez y adolescencia han funcionado mal o no han funcionado, porque está la voluntad de la autoridad cantonal. Entonces, si queremos generar esta, realmente un sistema de protección para la mujer, para la vida de las mujeres, tiene que pasar por la construcción de una sociedad equitativa. Y eso significa, queridos colegas asambleístas, que rompamos las estructuras. Presidente, tenemos un gran desafío, las elecciones del 2019. Ojalá que todas las organizaciones políticas pongan la mitad de sus candidatos para prefectos, mujeres, mujeres prefectas, y la mitad candidatos para hombres prefectos. La mitad de sus candidatas para alcaldesas, y la mitad de sus candidatos alcaldes varones. Y la mitad de juntas parroquiales. Porque si no, Presidenta, resulta que las estadísticas son clarísimas. Si no existe conocimiento de la temática de la violencia contra la mujer, no se va a hacer absolutamente nada. Y las estructuras, queridas mujeres de esta Asamblea Nacional, las estructuras que tienen que ver con la marginación de la mujer, en ámbitos políticos, tienen también que repercutir claramente en los ámbitos económicos. Nada hacemos, colegas, en hacer las casas de protección. Casas de protección donde llegarán las mujeres violentadas. Si después de esa mujer violentada, el día de mañana no tiene acceso al crédito, no tiene la capacitación, porque tendrá que esa mujer violentada volver a ese hogar donde tiene una sumisión económica. Porque su independencia económica no la ha conquistado. Querida Presidenta de la Comisión, me parece fundamental que rompamos estos esquemas de discriminación y marginación. Hice una investigación sobre el acceso al crédito de la mujer y apenas el veintipico por ciento, veintitrés por ciento de las mujeres tienen cuenta en una entidad bancaria. Apenas el veintipico por ciento de las mujeres. Eso significa que el casi treinta por ciento de las mujeres que son jefas de hogar probablemente no tienen una cuenta bancaria. Eso significa, por tanto, que estas mujeres, que casi el veinte por ciento de las mujeres del Ecuador, ¿verdad?, serían las únicas posiblemente de acceder a un crédito. Y eso, finalmente, colegas, significa discriminación en ámbitos económicos. Eso, queridos colegas, significa marginación económica. Eso significa violencia económica institucionalizada. Pedí a la Superintendencia de Bancos que me diga cuántas mujeres tienen acceso al crédito. La respuesta de la Superintendencia de Bancos fue que no existen estadísticas en relación al género. Claro, si no existen estadísticas en relación al género, difícilmente, entonces, la mujer puede exigir, porque no importa. No importa si una mujer accede o no al crédito. Por eso creemos que en esa ley, en la ley de erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, debe estar establecido claramente acceso equitativo a las fuentes de producción y crédito a las mujeres. La posibilidad de que la mujer acceda al crédito es precisamente una de las formas más bellas en las cuales la mujer puede desarrollar su presente y su futuro de inclusión. Presidente, son desafíos muy grandes. He presentado la propuesta política de la modificación a la ley de elecciones a la presidenta de la Comisión de Justicia. He presentado observaciones a esta ley en los ámbitos político, económico y de desarrollo productivo de las mujeres. Pero esta ley, sin el aporte, la apropiación y el uso permanente de las mujeres como un instrumento de liberación de la mujer ecuatoriana, jamás podrá ser carne viva. Esta ley tiene que salvar vidas, esta ley tiene que transformar vidas, esta ley tiene que transformar la sociedad ecuatoriana. Les invito, queridos colegas, no sólo a leer la ley, sino a ser aquellos difusores de esta propuesta normativa para que esta ley realmente cambie la estructura del Ecuador. No sacamos nada con ser mujeres asambleístas en la Asamblea Nacional si realmente no cambiamos las estructuras en el ámbito de la violencia política, en el ámbito de la violencia económica, en el ámbito de la violencia patrimonial. Presidente, el desafío que tiene esta comisión y la Asamblea Nacional de aprobar esta ley hasta el 25 es un desafío, pero sobre todo una respuesta al pueblo ecuatoriano en las cosas que realmente le importa al pueblo ecuatoriano y a las familias ecuatorianas. Preservar la familia ecuatoriana y por supuesto el desarrollo integral de las mujeres, pero sobre todo romper las estructuras de una sociedad presidente que históricamente marginó a la mujer y que hoy tiene un reto histórico de transformar aquello en una historia distinta. muchas gracias presidente.